Él es el Señor de un Rey Vecido en malestar La tierra negra está La tierra negra está Tu viento está de luz Venció la oscuridad Ni tierra a su voz Ni tierra a su voz Y decimos ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Y todos lo verán ¡Cuán grande es Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!